Listo. Bueno, banda, sean bienvenidos a este co-stream del evento de Sony. Hoy te hago ajustes de volumen, banda. Díganme, por favor, cómo está la situación, porque no puedo saberlo sino hasta que empiece todo el desmadre. Ya, ajedrez 2, güey. Chess 2, por fin. Por fin, ajedrez 2. Creo que nada más es como un comercial de PlayStation. Sí, sí, esto es PlayStation. We play Chess 3. Vamos a joder con el copyright desde el inicio. Sí, para que quede claro. ¿Qué es esto, Matrix 4, güey? Parece, güey. Sí, se parece, ¿no? Este ajedrez 2 se ve complicado, ¿eh? Sí, el ajedrez 2 se ve complicado. Y lo peor es que va a tener DLC, güey. Y hasta Season Pass y todo el pedo, de seguro. Sí, no mames. ¿Dónde quedaron los días tranquilos del ajedrez 1? Ah, si tuviera el DLC de ajedrez 3D. Bueno, después de este comercial llegó a la media hora de Deadloop y ya. Y ya se acabó el evento. Se acabó el evento. Se acabó el evento. Bueno, es ok. Gastamos mucho dinero en este comercial, por favor. Tienen que verlo. Sí. Vamos a ver una versión Redox de este comercial mucho en Twitch y en YouTube después. Esto va a ser un meme. Tengo la corona. Aloy es mi testigo. Sí. Ok. Estuvo largo, la neta. Sí, estuvo necesariamente largo. Probablemente lo hayamos cortado. Si es que esta repetición está en YouTube. Ah, sí. Estoy en vivo. Estoy en vivo. Soy señor presidente y CEO de la empresa de Sony Interactive Entertainment. Y bienvenido a la empresa de PlayStation Showcase. A la empresa de PlayStation, creímos en el descanso de las banderas. y establecer el benchmark para la creatividad y la excelencia en la entidad. Nosotros siempre amamos la oportunidad de hablar directamente con nuestra comunidad. La nueva tecnología en PS5 permite los equipos de diseñadores de diseñadores a construir más emocionante, emocionante y complejante mundos, presentando su visión creativa como historiales. Nunca hemos sido más agradecidos por la comunidad de PlayStation. Así que gracias por permitirnos el tiempo para compartir un nuevo contenido significativo y un nuevo contenido. Nada más se está diciendo... Estamos chingones. Estamos chingones, gracias por venir. Estamos chingones, gracias por venir. A ver, pues, ahora sí ya. Ok, ahora sí ya va. Lucasfilm y Sony. Ok. No, por favor, no. Esa es la... No, la actual gameplay. No es gameplay, banda. Así es. Podría ser Indiana Jones. Definitivamente podría serlo, sí. Ah, es Kotor. ¿Kotor? Knights of the Old Republic Remake. Remake. Ok. Ok. Oye, ¿no habíamos dicho una cosa así en un podcast? A Legend Remake for PS5. A Legend Remake for PS5. Que estaría padre un remake de Knights of the Old Republic. ¿Vas a exclusivo de PlayStation? That's weird, man. No creo. Igual nada más es comercial. Ya ves que como es un evento de Play, pone nada más el branding de Play. That's fucking weird, man. O sea, si es exclusivo de Sony, es fucking weird, man. Ah, dices Treador Game que yo ya había dicho eso. Que ojalá hubieran un remake. Bueno, pues ahí está, se cumplió. Por eso fue hace meses, o sea, no tiene nada que ver con esto. Así como, ah, ojalá lo hicieran. Mejor en el gameplay. Tiene que mejorarlo porque ese es el problema. Naraka o como sea que sea. Naraka Blade Point. O el otro. Que es como Naraka, pero no es Naraka. Ok. Este... Hay que ver bien lo de Kotor. No creo que sea exclusivo de Play, la verdad. Se me hace muy raro. Si es así, it's fucking weird, man. Sería muy raro que fuera exclusivo de Play. Hay que ver bien ya con saber la información ahí en el público. Podría ser pragmata, güey. Para todo. For a window, man. Podría ser algo nuevo, simplemente. No sé. Que es un Cthulhu, giga, o una especie de Cthulhu. Es chino. Creo. No sé si es chino o coreano. No, no. No sé si es chino o coreano. Es que ahorita, por lo que vi, puede ser coreano. Sí, porque no me suena a chino. No sé. Bueno, ahorita vemos qué es. Creo que ese es coreano. Es coreano. Sí. Sí, es coreano. Es coreano. Back and Slash. Bueno, por lo menos no es el juego ese de los niños coreano. Sí, sí. Sí. Oh, se trabó mi E-string. Nada, estamos bien. Todavía logramos. Ya, ya regresó. Quién sabe qué pasó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no sé quién es ella. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué le pasó a Whitley? No, 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 no. No, 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 no. Se ve bien, y mágico. Se ve bien. Se ve bien. ¡Forspoken! ¡Fre! ¡No nombre para un demonio! ¡Yo soy el que buscas! ¡El único y solo Tantr Scylla! ¿Y tengo un axe? Supone que eso tiene que tener algo para mí. No todavía. No todavía, pero lo hará. ¡Lo hará! Team Rainbow ha sido la shield, que es la mayor amenaza global. Ya no cuarentena. Se retrasó durísimo este juego. Sí, sí, sí. Pero ahora, enfrentamos el mayor terror que nuestro mundo nunca ha conocido. Delay. ¡Waam! 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 Team Rainbow, Team Rainbow. No pudieron con Delay Watch. ¿Cómo creen poder controlarlo? No. ¡No! 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 Así que si le echar bala recta, le hubiera estado más hueco. si queremos un golpe a mañana vamos a mover como uno vamos a pensar como uno vamos a hacer lo que se necesita como uno tenemos que llevarnos el teobrecito de pan el patrón alberto lo pidió enero vamos a pelearle que pasa al mundo se le quiere poner las patadas a quien no debería al innombrable al innombrable Epic Games Publishing presents Remedy Entertainment ah debe ser el de Alan Wake el remake que me anunciaron el remake de Alan Wake si supongo que Paulina está muy emocionada Alan Wake no es de Xbox antes de irse Remedy compró los derechos control también es parte de su universo con todo está más chido mejor hagan control 2 este a quien le toca dice Chollero depende de quienes tienen disponibles los tres lo jugamos los tres lo jugamos los tres tenemos una opinión bastante grisácea al respecto 5 de octubre no mames 5 de octubre 5 de octubre wey no mames porque tan pronto ya ya GTA ahí está wey uh GTA uh GTA ok nunca lo habían visto presten atención que pedo con su fecha de mierda pues quizás no sea yo entonces porque voy a estar con New World seguramente todos vamos a estar con algo probablemente no le toque nada Alan Wake y eso no le toque nada hagan mejor ya ya he reseñado anda veanla prefiero jugar GTA V la neta parecerá que no es importante pero it's really fucking important chicos hay una cantidad estúpida de gente jugando en multiplayer ah no si o sea yo entiendo por qué lo anuncian nada más no me importa es una cantidad estúpida de gente jugando en multiplayer marzo 20 marzo 22 rockstar milking the cow ghost wire ah ghost wire tokyo oh no mi face oh no se fue la niebla oh no entonces es el otro lado de Alan Wake tiene más handfu que Alan Wake este se retrasó ¿no? si ya está como volando ahí en el limbo si está teniendo unas vibes aquí bien puercas de remember me esta madre y eso no es tan bueno la verdad no todos que apuestan marzo enero marzo enero yo digo que julio julio es una fecha perfecta para los huevos tokyo no sé face your fears ah no the unknown algo tenía que ser así jejeje no había muchas posibilidades gozue de tokyo nada nada no lo sabemos que bueno que bueno still nothing jejeje seguimos perdidos en el limbo con esa cosa vamos a la mitad de la presentación marvel o sea podrá hacer el anuncio de que va a llegar spider-man al de avengers y ya y los montreal va a ser este guardianes guardianes de la galaxia si guardianes tu viste aquí buscando la verdad la felicidad la felicidad la matriarcha desea compartirlo con ti unidos en la luz de la creación todo el sufrimiento todo el dolor se termina oh ah 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 qué pasa con ti creo que sí creo que estoy teniendo un ataque de corazón que bueno ese entorruso tiene el perro así es jejejejeje jejejeje jejeje jejeje la probabilidad de destruction the universal church of truth es 0,3% es que eso es malo? sube malo es que es espero que tu tengas un plan de presenting Peter eso te hace dos de nosotros el PIN no vengo con nosotros seguíme por eso esta es un clúster factor de copierre pero si esto es un clúster factor si se está cabrón ¡Añón! ¡Añón! Con la abierta de la promesa, ustedes han demostrado que no se valiente. Y ustedes deben ser destruidos. Esa fue completamente intencionado. Los milanos están en su camino. Gracias, hermano. Creo que es un juego perfecto para Chaps. Yo digo que no. Yo veo a Chaps en todos esos frames. ¡Loriador! ¡No mames! ¡Ah! ¡No es el Battle Royale! Ok, está bien. Creo, ¿eh? Creo. Sí es el Battle Royale. Sí es el Battle Royale. O sea... That looks Battle Royale as fuck, man. Creo que es el Battle Royale. Creo que es el Battle Royale. Sí. Sí, no. No. ¡Bienvenido al programa de Eon. ¡Dude! Ya sale la siguiente semana. ¡Ya me sé toda la pinche historia! ¡I know it! ¡I know it! ¡God damn it! Desquitando el contrato, pero cabrón, güey. Sí, o sea, no. Knock, knock, ¿ya le dieron la buena noticia? Ya, ya, por Dios. Güey, si hay un pinche trailer de Death Stranding, qué chingados, güey. No sé. Ya quedan diez minutos. Dijeron que cuarenta, ¿no? Aproximadamente cuarenta. Ya va a estar. O sea, ya duró mucho. En sí, en general, el juego, ¿no? No dudo que pueda estar bueno. No lo hemos jugado, obviamente, pero... Ese bombardeo de comerciales, ya va a estar. Ya, ya, ya me tiré hasta la madre. Ya me tiré hasta el huevo. Y yo creo que está entusiasmado. Oh, Dios mío. Quiero que te recuerde. Quiero que te recuerde mientras que te vayas aquí. Huh, ¿es eso...? Muy bien. He imaginado mi camino fuera. ¡Guau, qué largo! O sea, ya basta. Ya sabemos. Ya sabemos de qué trata esto. La gente que va a entrar en la Deathloop, ya. Fue convencida. Ya sabe. Ya sabe. Fue convencida. Los que no le van a entrar... No los vas a convencer. No, no, no. Solo lo estás enojando más. Sí. Qué bueno, ya acabó. La semana que entra ya sale, Dios. Sí, no me ames ya. Endesa. Ya sabe. Múti Es como una experiencia Radio F Ah, ok Esto, corto, güey Ajá Esto es muy bueno, corto, pero sin importancia ¿No me juegas así? Para ser honesto, hay muchas cosas así Sí, así no hay un juego Y así, sí, cuál ¿Cuál de todos, Darío? ¿Cuál de todos? Oh, no La leyenda del Seagullborn Es verdad La leyenda del Seagullborn I'm a crab Una tortuga Zelda Odyssey ¿Verdad? Tengo que lo que a mí me dice Ahora ¿Sí? Ya Oh, no Oh, no No Si No No Si No 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 Eso dice chaps por todos lados, igual. I guess. Chia. Ah, es el de New Caledonia. Ya lo habíamos visto. Sí, ¿cuándo? Hace rato. Pero ya habíamos visto un trailer este. You can pet the craft. PlayStation Studios. Ok. La Thief Zen para PC. Así es. Un Charted 4 para PC sin los demás. Sin los demás. Ok. Bueno, por lo menos. Pues eso son los remasteres. Para PC y PlayStation 5. PlayStation 5 y PC. Ok. Y los otros bien, gracias. A ver, pues jueguen. El 4 está vergas. El 4 está muy vergas. Ghost Legacy is fine. Sí. ¿Estás listo para buscar tu fortuna? Deberían haber hecho una colección antes, la verdad. Todos. Para PC, por lo menos. Todos, sí. Espero que llegue un punto en el que el señor Germán Sol se vuelva al CEO. Eso es genial. Todo lo que hacemos es... Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. y solo estamos empezando. Como verás hoy con la linea de juegos exclusivos que vienen por PlayStation Studios vamos a continuar a generar innovación y avanzar gaming mientras siempre enfrentando el legado de PlayStation y creando juegos que importan juegos que no vas a encontrar en cualquier lugar. ¡Encontré! ¿Qué pedo con esos cabrones, güey? Marvel, entonces es... Spider-Man 2. ¿X-Men? ¿X-Men? Puede ser X-Men. Porque eso no se ve Spider-Man. X-Men, sí. Marvel, Wolverine, nada más. Por insomniac. Marvel, Wolverine, insomniac. ¡Oh, my God! ¡Ok! Pura aguja dinámica. ¡Aguja dinámica! ¡Oh, my God! ¡They did it! ¡They did it! ¡Those bastards! ¡They did it! ¡Ahí está! ¡El Gran Turismo! Con todo y el órgano para que las... Ya, ya pronto. ¿En qué? ¿En dos años? Sí, en dos años. ¿Así de pronto? ¿Ha sido pronto para Polyphony? Disponible en el 2025. Güeyes, son lentísimos, carajo. Son lentísimos. Entonces, ¿vamos a tener Marvel's Carcayu, el juego? Sí, eso sí fue una sorpresa. Insomniac, aparte. ¡Suscríbete al carbón! ¡Suscríbete al carbón! ¡Suscríbete al carbón! ¡Oh, no! ¡El mapa! ¡No sé! ¡No, no, no! ¡El menú va a estar horrible! ¡El menú va a estar horrible! ¡El menú! ¡Ahí está! ¡Ahí está el menú! ¡Si eso no dice Gran Turismo, no sé que lo diga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que estás matoso! ¡Dios mío! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, sí tengo ganas de jugar. O sea, los Gran Turismo son padres. Hemos jugado varios y son divertidos, probablemente, pero se tardan mucho para lo que son, realmente. En volante creo que es la franquicia que mejor se siente. Sí. Por lo menos la que más me gusta a mí. No sé, es que en volante también los de Fórmula 1 se sienten muy cabrón, pero es porque es una experiencia muy diferente. Yo no he jugado Fórmula 1, granted. O sea, ahí sí, ahí sí. Pero es que aparte de ahí lo que sucede es que en Fórmula 1 lo que sucede con el volante es que es tap, nada más la haces tantito. Pues usas estas madres, ¿no? Ah, bueno, y también la vueltita, ¿no? Ajá, sí tienes que usar el Fórmula 1 los de Fórmula 1 son de 90 grados los volantes. Bueno, Gran Turismo crossover con N. Walker. Nos vamos a la luna otra vez. Bueno, parece así. Así es. The Real Driving Simulator. Pues sí, su tagline desde ese tiempo. Así es, y va a estar disponible ¿Quién sabe? Todo War. Dijeron cuándo, no mames. Todo War, güey. Ya. En el presente. En Goodman's story. Infamous. Ah, ¿qué? Más este. Más este. ¿Será lo de Avengers? Es posible que sea lo de Avengers, sí. Para... The Square. Ahora parecía Presteño Studios, ¿no? Ya. Igual es el 2. Venom. No. Ah, no, sí. O sea... Sí, ahí está. Es que parecía más bien como el cazador. El speech parecía más como el cazador que se llama... Craven. Ah, este es el chat Craven, sí, pero no, no. No fue Craven. Spider-Man 2. ¿Qué pedo con insomnia, güey? ¿Qué pedo con insomnia? ¿Qué están haciendo? 2023. 2023, ok. O sea, esa fue la adquisición más chingona de la historia y de la industria, güey. ¿Cuántos juegos han sacado esos, güey? ¿Cuántos juegos vas a sacar al año? Eso es de Insignicstank, jugador. Eso es de Insignicstank, cabrones, la verdad. Buertísimo, güey. Pero aún así se va a retrasar, van a ver. No me sorprendería porque, güey, tienen que darles un rato de espacio. Ahí está. Por fin, Bloodborne. Vaya. Ah, con que ya veo que entendiste las bonfires, Kratos. Ajá. Oh, no. Eso no lo siente ahora. Va a estar más cabrón. Va a estar más... Va a estar más Woody, Dios. Sí, no. Así. Ah, sí, es cierto. Spoilers, banda. Spoilers, sí. Bueno, ahora no va a haber barquito. Va a haber Slade. ¿Qué si hubiera alguien que pudiera ayudarnos? ¿Tienes que estar aquí? El viejo dios de la guerra en estos pueblos. Él está muerto. Ah, también hay barquito, entonces. Ajá. Si está ahí, tenemos que encontrarlo. ¡Vamos! ¿Qué? En todas las escuelas, lo harán. Estamos tratando de parar a Ragnarok, para ayudar a la gente. En todos modos, ¿qué es la única manera de hacer eso es la guerra? La guerra no es la única manera. ¡Para pensar como un padre por un momento y empezar a pensar como un general! ¡No! Y otra vez, lo quiero. ¿Estás una persona calma y razonable? En momentos de crisis. Panic no hace nada. Harness lo. ¡Vamos a ti! ¡Tierre! ¿Vamos con nosotros? ¿Cuánto vas a Kestroydaker? ¿A partir? ¡Tres a uno, tres a uno Kestroydaker! Bueno, algunos de ellos. Ah, ok. ¿Algún día? ¿Algún día? ¡Algún día! ¿Con que conoce? ¡Ah, todavía no! ¿Con que conoce? ¿No hay un update sin cinco o cuatro? ¡Qué raro, qué raro como... ¡Qué raro corte, no? Sí. Ajá. ¿Será como que el extra que dijeron que iba a haber? No sé. Porque iba a haber como un pseudo-treehouse. Ah, sí. Creo que ya se siente como que ya acabó. Sí, ya acabó. Ya cerramos, ¿no? Let's wait. Vamos a ver. Pero bueno. Who knows? Luego, todo está raro. Vimos bastante gameplay de Ragnarok. Ragnarok. Sí. Verás que sí sale el año que entra, güey. ¿Quién sabe? Spoilers. Sí, spoilers. Spoilers. Pues lo más nuevo fue lo de los dos Simpsoniac. Y Kotor. Ah, y Kotor. Sí, sí, sí. El inicio. Sí. Ya acabó. Vámonos a otra pantalla. Sí. Bien. Ahorita están, de hecho, con una entrevista a Herman Hall. Si sale algún tipo de dato o algo así en lo que estamos aquí en la... Final Banda del video, este... Les haremos saber. Por parecer que sí, ya acabó. Gran Turismo 7 sale en marzo. Ah. No lo pusieron nada más. No, no lo pusieron, pero sí. Gran Turismo sale en marzo. Ok. Pero bueno, pues sí. En cuanto a Shokies, pues estuvo... Bien a secas, ¿no? O sea... Más que nada porque... Es que le mames, un montón de cosas repetidas y cosas... Deathloop. O sea, Deathloop así como... Le restó muchos puntos. Esta presentación. Estuvo padre lo de Wolverine, indudablemente. Ey, ya voy a salir... Ya sabemos que vas a salir la semana que entra, maldita sea. Pero sí, hay muchas cosas que fue así como... Buenas sorpresas. Hubo buenas sorpresas. Lo de Kotor está chido, pero está raro que sea PlayStation 5. Ya confirmaron que también va a ser PC también. Entonces va a ser PC y PlayStation 5. ¡Qué raro! ¡Qué rara selección! Eso está muy raro. Y aparte no lo va a hacer ni Bioware, ni A, ni nadie. O sea, va a ser Aspyr completamente. No tiene ningún tipo de relación con el viejo... La vieja guardia, pues, que hizo Kotor. Lo de Wolverine está súper extraño. Y más extraño es que también están haciendo Spider-Man 2. Me imagino que Spider-Man 2 es un proyecto mucho más sencillo de hacer porque ya tienes como que la base, ¿no? Ya tienes la base de diseño. Sí, que ya tienen eso. Entonces... Lo más raro es lo de Kotor. Porque, o sea, en parte del original salió PC y Xbox. Exactamente. El Kotor original era exclusiva según esto de Xbox, de consolas. Está como raro el Reversal que tienen. ¡That's weird! Pero ahora el Reversal indudablemente. Está interesante. Ojalá que sí lo puedan arreglar bastante. Porque es un juego que le hace falta mucho trabajo para traerlo como que a la vida en el ecosistema que tenemos actualmente, ¿no? El de Wolverine está, pues, más que nada por el desarrollador. Por lo que pueda hacer Insomniac con Spider-Man, si va a hacer algo con Wolverine de tal magnitud, pues, hay razones para estar como expectantes, la verdad. Y lo de God of War estuvo muy chido. O sea, estuvo muy padre el showcase. Vimos más de lo que esperaba ver, la verdad. Yo pensé que íbamos a ver así como nada a Kratos y decirle al boy, boy, y el niño iba a ser más grande. Pero sí vimos como spoilers y todo el pedo. Entonces, sí... Y bastantes spoilers, cabe aclarar. La... Deja a ver, creo que están hablando de God of War. Vamos a ver rápidamente. No han... No. No están hablando ahorita de fecha. Están hablando de conceptual de God of War. No más de conceptual, sí. Pero bueno... Tío, lo peor fue que vimos cosas que ya no debimos haber visto como Deadloop. Ya sabemos. No debimos haber visto Deadloop. Eh... El comercial del inicio así como, ¿para qué? Entiendo, tío. Entiendo lo de Grand Theft Auto. O sea, lo de Grand Theft Auto tienes que complacer a Rockstar. No, aparte, ya dieron fecha de salida. O sea, la verdad era para la fecha de salida. Uh-huh. Ok. No la teníamos, ¿no? Sí. Pero... Así como no hubo Horizon, lo cual estuvo bien, porque ya sabemos cuándo va a salir, ya vimos varias cosas, Deadloop no hubiera estado. Es más, hubiera preferido Horizon porque le falta todavía más tiempo. Y prefiero ver eso porque no hemos visto tanto de Horizon como de Deadloop, güey. O sea, este trailer de Deadloop bien pudo haber sido el que mostraban la vez pasada. No lo sabría, güey, porque todos los trailers han sido iguales. Todos los trailers dicen lo mismo. Absolutamente lo mismo. Ah, sí, estás en un bucle de tiempo y tienes que matar a estos güeyes y bla, bla, bla. Ya lo sé. Siempre. Todos, todos, todos los trailers sin excepción me dices lo mismo. ¿Ya para qué otro vas a salir en siete días? Uh-huh. Force Pokken se ve bien. En siete días al menos. Force Pokken se ve bien. Force Pokken está interesantón. Se ve como un proyecto padre de Square. Ojalá que salga bien. Y el no Bayonetta que salió al principio, el Project EVE. Ah, el Project EVE. Ah, sí. Supongo que ya lo habían anunciado en algún lado, no sé. Es posible. No lo recuerdo en particular ese, pero bueno, podría estar padre. Lo sacan Slash. Si tienen ideas interesantes, si el gameplay está apretado pueden volverse juegos muy disfrutables, ¿no? Entonces, un buen showcase hasta cierto punto, pero sí digamos que hay cosas que se ve que es más que nada por el contrato que por el hecho de querer hacer un show impactante hasta cierto punto, ¿no? God of War indudablemente cumple las expectativas. Lo de Uncharted está extraño que sea nada más Uncharted 4 y Lost Legacy. Sí. Sí. O sea, porque el 4... O sea, el 4 es muy bueno, pero también porque trae los otros 3 atrás. Sí. Ya. La verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, estuvo bien. O sea, digamos que nada más tuvo sus puntos bajos muy bajos, así. What the fuck. Estuvo bien a secas, así. Bien a secas. Bien a secas. Pero bueno, pues sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Banda. La gente que estuvo viendo esta repetición en YouTube. Ojalá que sí la hayamos podido subir. Eh, si hay así como una cosa relativamente grave con esto del copyright, pues bueno, no será el caso, pero... Por cierto, igual y hay datos que salen a lo largo del día o de lo demás. Ya lo habremos bien en el podcast, como siempre, ¿no? En el podcast. O si hacemos stream o lo que sea, ya se platicará al respecto, Banda. Entonces, eh, pues muchísimas gracias por acompañarnos en la repetición en YouTube. Y nos quedamos aquí en Twitch, porque como es tradición, tenemos que leer todas las, este, notificaciones que llegaron. Así que nos quedamos aquí en Twitch. Y nos quedamos aquí en la semana. Gracias por ver el video.